Me dejaste plantado otra vez Acordamos vernos en el templo Me dijiste todo va a estar bien Mas no se acaban los contratiempos Me mentiste mucho más de diez Tus promesas jamás fueron hechos Se acabó mi paciencia y mi fe Y tu doctrina ven mi detrimento Mis sueños viste romperse en el suelo Sigo esperando consuelo Que se acabó tu paciencia y tu fe Mas me lo dices con un mensajero Estos humanos la traen al revés No esperes que les tenga respeto Ya me cansé de que seas mi juez Que mis plegares regresen en cero Me adiestraron desde mi niñez Mas creo que abajo está el verdadero ¿Dónde estás Pastor? Oh, ¿dónde estabas todo este tiempo? Oh, Padre nuestro Señor, Padre del humano error Mándame otra tentación, moriré la salud Oh, Padre nuestro Señor, nos luchas ahora los dos Quiero descubrir amor, jugando de fuego Oh, deja de tomarnos el pelo Oh, ¿dónde visitar esas primero? Oh, ¿dónde andas pescador? Oh, ¿dónde diablos pasas el tiempo? Oh, Padre nuestro Señor, Padre del humano error Mándame otra tentación, moriré la salud Oh, Padre nuestro Señor, nos rechazaron a los dos Quiero descubrir amor, jugando de fuego Oh, Padre nuestro Señor, nos rechazaron a los dos Oh, Padre nuestro Señor, nos rechazaron a los dos Buenas tardes